¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Soy El Negro, este es El Negro Vlog, estoy aquí de nuevo con ustedes porque esta vez conseguí esta mini soldadora de la marca Scania, es una soldadora de doble voltaje, la cual como pueden ver es muy ligera, muy práctica, la conseguí por Amazon, es algo económica para los que quieran empezar a soldar, aprender a soldar, o si quieran dedicar ya de entrada a hacer soldadores, para poder ingresar a alguna empresa, esta les puede servir para aprender y para hacer sus trabajos en casita, lo bueno de esta soldadora es que, pues es una soldadora de doble voltaje, como te los dije, maneja 120 amperes o 220 volts, no es cierto, eso es mentira, son 120 volts o 220 volts, o sea que la puedes alimentar en una entrada de casa cualquiera, un contacto de casa cualquiera, o pues un contacto de 220 como son las soldadoras grandes, no, las de arco, esto también es una soldadora de arco, así que puedes soldar prácticamente cualquier cosa, a excepción de aluminio, porque para eso necesitas una soldadora de micro alambre, me parece, así que se las voy a mostrar, como les digo es una, una soldadora muy práctica, muy económica, yo la conseguí por Amazon, si ustedes la quieren comprar en Amazon lo pueden hacer, si no, pues hay muchas otras partes, no, pues es más económico, si es más económico, comprar en Amazon, que hubiera un convipo, que ahora un soldador y Mac, o tal vez hasta en Walmart, donde he visto que también la venden, pues así es chavos, se las voy a mostrar, acompáñenme, para que vean que es lo que trae, que es lo que nos dan y como la podemos ocupar, ¿vale? Pues sí chavos, miren, esto es lo que contiene la caja, trae esta careta, esta careta es prácticamente desechable, porque está hecha de un plástico, estúpidamente, frágil, o sea que si te cae algo de escoria, esto se va a derretir, no lo ocupes, compra ya sea unos lentes buenos, o una careta, de la que tú quieras, el precio que tú quieras, a lo que te alcance, ¿vale? También nos da este martillo, con un pequeño cepillo de alambre atrás, esto es para golpear tu material, quitar la escoria, y con esto lo limpias. ¿Qué otra cosa nos da? Pues obvio los cables, como todas las, como todas las soldadoras, tenemos nuestro negativo y nuestro positivo, este es el que da corriente hacia nuestro material, bueno, depende como sea, si es corriente alterna o corriente directa, hay veces que uno pasa, uno transmite más energía al electrado, hay veces que el otro transmite más energía al material, en este caso, pues, es corriente alterna, ¿vale? Aquí va nuestro resultado, y aquí es donde podemos hacer contacto con cualquier metal, a excepción del aluminio, como les digo, para manejar el aluminio, hay que conseguir una soldadora de microalambre, y, pues, miren, esto es la soldadora, la soldadora de la marca Scania, que nos ha dicho, es ultra ligera, pesa aproximadamente 3 kilos, ya con los cables son 4, y como les digo, es de doble voltaje, trae una clavija, si básica, esta la pueden conectar en su contacto casero, o en una extensión como esta, nada más lo que hacen es conectarlo, y con el botón de acá atrás, le dan encendido, ¿vale? Así es como enciende la máquina. Miren, chavos, me lo voy a colgar, para esperar, súper, 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 liviana, aquí está nuestro negativo, nuestro positivo, ¿vale? Vamos a conectar nuestro negativo, el negativo, lo tenemos acá, le damos un cuarto de vuelta, y queda, ya no se zafa, ahora, tenemos nuestro positivo, que es este, donde vamos a colocar nuestro electrodo, lo ponemos acá abajo, y, lo conectamos, ¿va? Igual, un cuarto de vuelta, y queda, pum. Bien, hagan la prueba de que no se les anda el cable, para que tengan un buen contacto, ¿va? La clavija, como les había dicho, es una clavija tripásica, la pueden conectar en cualquier conexión, enchufe, clavija, como le quieran llamar, lo que voy a hacer es ponerla aquí, y, listo, tenemos nuestra soldadora, pues ya está armada, ¿vale? Para esto yo voy a ocupar un electrodo de 61-13, no, 60-13, este es un electrodo, el electrodo lo ponemos de este lado, y, pues como pueden ver, pues ya quedó conectada, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer, tengo este cacho de material, es un cuadrado de media pulgada, y lo que van a hacer entonces, ya que tienen todo esto armado, pues le van a dar al botón de acá, y la van a prender, como pueden escuchar, el ventilador empieza a accionar, y aquí en la pantalla pueden ver que llega, en este caso llega a 108, por la extensión y por la conexión de la casa, entonces la vamos a bajar, hasta 47, les digo, para esto, ustedes tienen que checar, cuál electrodo va a ocupar, y cuál es el voltaje que se necesita para poder ocupar ese electrodo. Ya que la tienen así, lo que tienen que hacer solamente es pasarla por el material, en este caso no va a soldar, porque el material tiene pintura, obvio, para poder hacer una soldadora tienen que limpiar el material, esto no va a funcionar, lo que voy a hacer es apagar un poco mi soldadora, yo lo hago en una mesa de madera, porque como saben, la madera no es conductora de electricidad, y pues, no vamos a tener ninguna descarga al momento de tocar la tabla, lo que voy a hacer es limpiar un poco el material, y pues, ¡Gracias! 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 Y recuerden siempre que se usen la colgadora traten de tener los cables alejados porque los pueden quemar y producir un corto ya que si les cae alguna chispa cuando están apagados no hay tanto problema ahora si cuiden su herramienta porque es algo que pueden ocupar es muy buena inversión ahora si vamos a seguir ya tengo mi material un poco limpio esto quiere decir que va a ser más conductible va a tener más conducción a la electricidad ahora si voy a prender mi soldadora aparte de que si esta sucio pues hay veces que también el material depende de la dureza es el voltaje que necesita en este caso pues lo vamos a subir un poco ya no va a ser a 40 va a ser a 60 70 70 se les pega se les pega el electrodo quiere decir que les falta un poquito más de carga o un poco menos así que lo que vamos a hacer es solamente una vez lo chocan les piden esto y empiezan a reducir el arco no peguen su electrodo al material se les va a pegar el electrodo cuando la desocupen apaguenla porque si choca con su cable una se les va a quemar la pinza y también puede sufrir una descarga lo bueno de esta es que tiene un tipo no break que hace que se bote que aparece aquí un señalamiento en el rojo que va a ser que se indica que está sobrecargada lo que tienes que hacer es apagarla como pueden ver pues no soy todavía un gran soldador y pues como pueden ver pues no quedo así tal cual mi oruga yo le digo así a mi soldadura que quede tal cual vamos a hacer otro intento vamos de nuevo a prenderla y como les digo solamente piquen una vez ya que tengan eso hagan el arco el cual es un espacio entre material y material así que solamente punten y separen un poco es así no suelen hasta su pinza porque va a ser una descarga igual si suelen en una mesa de madera no hagan esto quise yo pónganlo en la tabla todavía abajo vale chavos después igual como hace rato pues tienen su pinza pílenle con un martillo puede ser que vean con el ladrador o un martillo que tengan en casa separen la escoria separen la escoria limpien y obvio con la práctica a ustedes les va quedando mucho mejor como les digo no ocupen este tipo de guantes porque se queman ya empiezan a sentir el calor en las manos aparte es plástico se les puede quedar pegado chavos ya saben si les gustó el video dejen su comentario suscríbanse denle like nos vemos en la próxima chavos espero conseguir más herramientas para seguirse la mostrando recuerden yo soy el negro esto fue el negro vlog nos vemos bye